Soy Secretaria de Desarrollo Social de La Mantanza y tuve mucho que ver con el debate acerca de cómo gestionar los municipios siendo Secretaria de la Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires cuando justamente, entre otras discusiones, los bonaerenses nos debemos revisar el capítulo municipal de nuestra Constitución porque ustedes saben que está en abierta contradicción con la autonomía municipal que postula nuestra Constitución Nacional y revisar el tema de que nos seguimos rigiendo con la Ley Orgánica de Municipalidades que es una ley de periodos dictatoriales con lo cual coincido con algún panelista que ha dicho esta discusión está viciada de origen nadie está diciendo la verdad acerca de por qué lo sacan ahora cuando en realidad hay discusiones previas que hay que dar referidas a cómo está organizada constitucionalmente, jurídicamente nuestra provincia en materia de municipios Dos cuestiones, no hay ningún matancero discutiendo esto ni aquí ni en muchos programas que uno está viendo la verdad que esta discusión afuera de La Matanza sobre La Matanza ya por lo menos es irrespetuosa primero, desde el punto de vista ético, político, etc. Y lo segundo que quiero decir respecto del proyecto de Balestrini donde tuve el honor de haber participado en los diálogos con él siendo Secretaría de Gestión Pública lo que él planteaba y lo que pudimos cumplir ya en aquel momento, junto con su asesor uno de sus principales asesores, un gran platense como ha sido el licenciado Sergio Bugallo con todo el equipo de Sergio Bugallo y con el equipo de la provincia colaboramos en la regionalización de La Matanza que dio lugar a la región descentralizada noroeste de La Matanza que está en Ramos Mejía y a la región descentralizada sur de La Matanza en pleno funcionamiento Usted me dice que no se está discutiendo ahora, ¿eso significa que está bien así como está La Matanza? No, no, las discusiones... ¿Por qué? Primero, la discusión acerca de la identidad territorial crece desde el pie Primero, segundo, ninguna aldea ni a una más pequeña es una construcción territorial es una construcción cultural y a las pruebas me remito toda la academia sigue la línea de Benedict Anderson que es el autor que más estudió que las comunidades siempre son comunidades imaginadas así que hay que ver con qué comunidad se identifica cada pueblo En cuanto al tema del clima enrarecido en materia policial tuvimos periodos mucho más complejos recordemos el caso de Cafiero y su ministro Carpinetti recorremos lo que fue la intervención del doctor Adeslañán cuando nosotros pusimos en marcha con la gestión del doctor Adeslañán en el 911 las amenazas estaban a la orden del día y se las tomaba como lo que era era algo que tenía que ver con justamente el tipo de instrumento que habíamos puesto en marcha así que me parece que hay que bajar el tono y los que tienen enorme responsabilidad para bajar el tono a esta polémica son ustedes los periodistas Por mi parte creo que estamos ante un debate nuevamente sobre el desarrollo sobre modelos de desarrollo entonces seguir debatiendo sobre que lo que nos pasa tiene que ver con algo que hizo más de un anterior es no ir a fondo con el debate acerca de cuál es el modelo de desarrollo acá hay un modelo claramente ideológico hay una posición tomada acerca de cómo tiene que funcionar la economía se trató de poner en marcha a mi juicio con bastante impericia y eso hizo que un ajuste tarifario se hiciera a través de un Excel que no tuvo en cuenta la aprobación en diciembre de una ley para generar un régimen tarifario para entidades de bien público ni se las nombró a las entidades de bien público en el Excel no se tuvo en cuenta PYMES no se tuvo en cuenta bibliotecas de barrio etcétera con lo cual la verdad que para mí se ha juntado impericia gente que se estrenaba en materia de gobierno o por lo menos de gobierno nacional junto con una ideología que claramente apuesta al mercado y a un mercado desregulado y esto es ese cóctel es explosivo lo de la salud estándar que se pueda loastero po của